La Iglesia de Jesucristo Hay doctrinacionadores Dictadores sin piedad ¿Me encaso? Que gobiernas sin verdad Ay, eso no Y hay mentiras en los cielos En las redes y en el bar Ay, ay, ay Imagínate que yo era chiquito Me habían regalado una onda Para los pajaritos Una gomera Y fui y le pegué a una paloma en él Y la maté, boludo La maté Te juro que fui con la paloma Y le caí en la casa a mi mamá Y la mamá Le maté la paloma así Me senté y me abrigué a llorar No sé, como media hora Estaba llorando con la paloma Imagínate lo que fue Y de ahí nunca más La paloma nada Y después te me iba a mandar una persona, boludo Y nada Imagínate Este es para Marcelito Este es para el gordito Matías A mí me gusta cocinar coco Sí, ya lo recuerdo Yo siempre de chiquito dije Que yo iba a progresar robando Y me iba a comprar todo robando Si yo no lo hago Es como que no cumplí con mi meta Que fue hacer lo que yo quería robando Yo quiero dejar de robar robando ¡Nos vemos! ¡Qué tal! ¡Buenca! ¡2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2 ¡Y ahora es lo mismo! Vamos a ver Gracias.